Podemos decir que el empleo de calidad es nuestra bicicleta, el medio de transporte que nos hará progresar con una mayor velocidad. En esta carrera, lo importante para el equipo Guatemala no es quien llegue primero, sino cuán rápido todos cruzamos la meta y alcanzamos la prosperidad. ¿Y por qué necesitamos crear más bicicletas para alcanzar las metas del país? Y en particular, nuestras metas sociales. Año con año, nuestra población crece, crece y crece, siendo los jóvenes el mayor segmento de la pirámide. Hoy representan el 70% de la población. 140.000 jóvenes ingresan a la fuerza laboral, de los cuales solamente 20.000 consiguen un empleo formal o un autoempleo digno. 115.000 se incorporan a la informalidad y los restantes 5.000 permanecen sin empleo. Si el empleo es nuestro medio de transporte, significa que solamente 20.000 personas consiguen una bicicleta en las condiciones necesarias para avanzar con velocidad hacia la meta. 115.000 manejan bicicletas dañadas y 5.000 todavía caminan, retrasando a todo el grupo. Nuestra apuesta es por bicicletas que funcionan, es decir, empleos formales y de calidad. La generación de empleos de calidad implica que las personas tengan acceso a seguridad social, a capacitación y, sobre todo, que tributen. Los empleos que carecen de estas cualidades podrían compararse con bicicletas dañadas, que nunca permitirán que Guatemala llegue a la meta. La solución no está en adornar las bicicletas, sino en arreglar las dañadas y generar más en buenas condiciones para poder avanzar. Existen tres condiciones que hacen de una fuente de trabajo un empleo generador de ingresos para contribuir a la reducción de la pobreza en el país. 1. El trabajador genera ingresos suficientes para mejorar sus capacidades. 2. El trabajador genera ingresos suficientes para garantizar un estilo de vida digno al alcanzar la tercera edad. 3. El trabajador genera ingresos al Estado por encima de los recursos que consume. Con un mayor nivel de crecimiento en empleos se generará un efecto multiplicador que permitirá a los ciudadanos abastecerse de mayores y mejores servicios, a la vez que se canalizan recursos hacia los más necesitados a través de las políticas del gobierno. En conclusión, el empleo de calidad es el único medio de transporte para poder llegar a nuestra meta. Y de no modificarse la forma en la que se canalizan los empleos, en los próximos 10 años se sumarán 1.200.000 personas caminantes o con bicicletas dañadas, acompañando a los 5.1 millones de personas que actualmente son informales. Necesitamos bicicletas en buen estado. La solución es crear más empleos de calidad.